ok máquinas hoy tengo un vídeo como siempre que ir al grano porque es algo que se confunde mucha gente no entiende lo que es invertir en uno mismo siempre digo la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo aquí tenéis tres de los seis coches que tengo y la razón por la cual tengo este bugatti este svj ese 812 superfast no es ni más ni menos porque invertido en mí mismo y qué significa eso invertir en ti mismo significa invertir en tu mente en tu cuerpo en tu espíritu vale eso es en ti mismo tú tienes un cuerpo tienes una mente y tienes un espíritu ok eso como invertimos en nuestra mente les voy a explicar tu mente aloja pensamientos los pensamientos son la raíz de tu realidad si tú quieres cambiar tu realidad tienes que cambiar tus pensamientos eso está siempre como tú tienes unos pensamientos y tienes que cambiarlos por les vamos a decir mis pensamientos si es que quieres tener una realidad como la mía porque si yo tengo esta realidad yo tengo en este garaje un bugatti chiron de fibra carbono un svj jean tani vale un 812 superfast white body onyx uno de 5 en el mundo no son 56 que son 5 tú puedes tener la misma realidad tú puedes tener el mismo exacto garaje si tienes mis pensamientos y acciones y actúas con esos pensamientos durante suficiente tiempo no hay nada mágico aquí ok la acción no te la salva a nadie y el tiempo no te lo puede acortar nadie eso como invertimos en eso pues es muy simple tienes que invertir en acercarte a la persona que tiene esos pensamientos para que puedas aprender los y solidificar los para que entren obviamente en tu mente consciente y con el tiempo de estar cerca de esta persona de estar digamos en sus clases en su escuela cerca de esa persona vas a poder solidificar esos pensamientos de tal manera que se engraven en tu subconsciente y que lo hagas de manera automática ok eso lo tenemos claro no perfecto cuerpo como invertimos en nuestro cuerpo lo mismo van a ser más el conocimiento también de cómo comer cómo entrenar y va a ser comida los suplementos vale pero bueno suplementos es algo mínimo comida la gente se quiere gastar se gasta el dinero en comida basura en mierdas pero no se gasta el dinero en comida saludable o mil prep yo tengo mil prep personalmente son mil prep son comidas preparadas que obviamente te las comes y llegas a tu objetivo ok como invertimos en nuestro espíritu ok nuestro espíritu eso va a ser un proceso de redescubrirnos de poder realmente desconectar de todo lo que tenemos externo y esto va a estar muy dictado también por su entorno entonces cuando tú invertes en ti mismo también tienes que invertir en lo más importante que es su entorno porque realmente recuerdo una cosa quien controla tus pensamientos tu entorno vale tu entorno va a controlar tus pensamientos no tú tú puedes tener unos pensamientos tú puedes adquirir los pensamientos nuevos y estar decidido a seguir los pensamientos y llegas a casa y tu mujer está totalmente opuesto a esos pensamientos y ya no los vas a seguir o no lo sigues o lo sigues y te quedas sin mujer entonces al final es tu entorno no estoy diciendo de tu mujer sea un enemigo es un ejemplo como si es el vecino o tu amigo o lo que sea ok perfecto so un entorno de valor que te va a ayudar a crecer es un entorno que no tiene miedo verdad hasta ahí llegamos perfecto no hay ningún entorno de valor que gratis porque la gente que quiere las cosas gratis hay dos tipos de personas las que se van a tirar años viendo mis vídeos gratis y no van a hacer nada y las que van a ver mis vídeos van a decir wow lo mucho que han ayudado mis vídeos y van a decir yo quiero estar dentro de este entorno yo quiero rodearme de esta gente y entre la sala toprilla de millón entre el club de jefazos un entorno de calidad invierte dinero porque no tienen miedo a usar su dinero entonces invertir en ti es invertir en adquirir un gran entorno vale así que eso máquina es básicamente es invertir en ti mismo ok tú no es a la definición de d d d d d d d yo qué sé yo puedo decir de ignorancia a la definición de d d d d d insensatez ok es pensar que con la misma información vas a obtener un resultado distinto ok si tú sigues metiendo la misma información a tu mente vas a seguir obteniendo los mismos resultados eso tienes que invertir en cambiar esa información hermanos esto no es ciencia vale al igual de que veis la educación del sistema las universidades las formaciones la gente atrapada en el sistema ve eso ok es igual de ok acercarse a la formación la escuela de la escuela de una persona que tiene equis resultados y equis pensamientos y equis comunidad lo más valioso de mi sala toprilla millón son esas cosas mis pensamientos mi comunidad y el nivel de acción que vas a lograr la fe o que el ingrediente principal de la fe necesitas un destino claro necesitas un objetivo claro hacia dónde vas en la que tienes un objetivo claro el ingrediente que crea la fe es un deseo ferviente es un deseo obsesivo sobre algo puede ser el mío era tener un lamborghini vivir del fitness atraer a la mujer de mis sueños crear este físico estar todo tatuado y crear una gran comunidad de personas yo tenía esos objetivos muy fijos y los he logrado de hecho mi mujer la tengo aquí no si se ve aquí no sé si ahí la veis pero ahí en la espalda me trató a mi mujer antes de conocerla yo diseñé ese tatuaje lo diseñé con el tatuador la mujer que yo quería traer y en el proceso de tatuar me lo justo la traje vale yo tenía clarísimo que iba a vivir del fitness tenía clarísimo que iba a tener un lamborghini y ya van cinco lamborghinis tenía clarísimo que iba a crear este físico el que tengo ahora mismo es el físico que siempre soñé van 13 años de entrenamiento tenía clarísimo que iba a tener este cuerpo tatuado porque es el look que yo tenía me veía yo me veía con este pie en la mano de pesos son 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 etapas no pero es invertir en ti mismo máquina así que la pregunta es estás invirtiendo tú en ti mismo porque tú no estás invirtiendo en adquirir esos pensamientos en estar en ese entorno en adquirir ese conocimiento en cuidar ese cuerpo nunca vas a lograr la vida que quieres seguramente no sepan ni qué vida quieres ni cuál es tu objetivo eso es imposible que tengas fe cómo vas a tener fe que vas a lograr algo que ni siquiera sabes lo que es sólo primero que tienes que entender es qué quieres si estás en ese punto que no sabe ni lo que quieres es completamente normal te comprendo porque yo he estado ahí lo que tienes que hacer es acercarte también una comunidad de gente que sabe lo que quiere que te puede guiar vale yo tengo la sala de afiliados para la gente que no sabe lo que quiere le puedo dar un propósito y es algo que es muy básico la sala tu premio también vas a encontrar y crear tu tu mejor versión de persona camina si respetas porque ese es el objetivo de todo el mundo ese propósito del mundo crear esa persona que admiras y respetas si no sabe lo quieres hacer acceso así que máquinas saludos